Fue la primera voz que susurró mi nombre Fue la primera mano que rozó mi piel Percibí su ternura aun estando en su vientre Sabía que me amaba antes de nacer Con esmero y paciencia cuidaba mis pasos Y dejó de ser ella para ser para mí Mi dolor se calmaba si estaba en sus brazos Me arrullaba en su pecho y me hacía dormir Todita en la mañana me quedo a la espera Miro para ver si es que el teléfono ya suena Sé que tarde te valoro, sé que el tiempo me jugó las cartas Pero ahora ya no hay quien me quite de tu vera Tú, mi más bonita flor Mi ángel, mi ilusión de vivirte eternamente Y ahora que ha pasado el tiempo y que he vivido tanto Es que puedo entender Que he tenido mil amores y nada compara con esa mujer Demasiado bueno, tu amor es demasiado bueno Tu amor es puro y es sincero Demasiado bueno, tu amor es demasiado bueno Tu amor es como el vino añejo Es lo más bonito que yo tengo Lo que con orgullo siento Demasiado bueno Amor de madre Que no guarda el rencor, que no olvida Que daría su alma y su vida Sin duda ninguna, tan solo por mí Amor de madre Amor de madre El que sufre si me ve sufriendo El que sabe lo que estoy sintiendo El más puro que puede existir Si describo lo que fuera una tarde perfecta Ay, yo platicaría contigo y dormiría una siesta Te diría que este mundo no será el mismo cuando te vaya Te lo dice esta tu hija a la que nada calla Tú, mi más bonita flor, mi ángel Y mi ilusión de vivirte eternamente Demasiado bueno, tu amor es demasiado bueno Tu amor es puro y es sincero Demasiado bueno, tu amor es demasiado bueno Tu amor es como el vino añejo Hoy quiero que escuches algo que quiero decir Que mi canto es para ti Es lo más bonito que yo tengo Lo que con orgullo siento Demasiado bueno Para quererte cada día más yo estaré Pa' caminar por ti cuando ya no puedan tu pie Para recordarte Para recordarte Que lo nuestro es por siempre Y será Demasiado bueno Tu amor es demasiado bueno Tu amor es puro y es sincero Demasiado bueno Tu amor es demasiado bueno Tu amor es como el vino añejo Es lo más bonito que yo tengo Lo que con orgullo siento Lo que con orgullo siento Demasiado bueno Ay, tu amor es lo más lindo que yo tengo Lo que con orgullo siento Demasiado bueno Amor de madre Amor de madre Que no guarda el rencor que no olvida Que daría su alma y su vida Sin duda ninguna Tan solo por mi Amor de madre El que sufre si me ve sufriendo El que sabe lo que estoy sintiendo El más puro que pueda existir Hoy quiero que escuches algo que quiero decir Que mi canto es por ti Amor de madre ¿Quién no ha escuchado esa voz tierna que te dice? ¿Agrídate bien que te hace frío? Uy, tienes que alimentarte bien que estás muy flaco En esa所ura le pido call לע Stream Víjate bonito Hoy quiero que escuches algo que quiero decir Que mi canto es para ti Maldición Demasiado bueno